Aunque no me hables, aunque no te hable, eso no se olvida El amor que hicimos, fue apasionante, casi verdadero Angustias yo tengo, cuando lo recuerdo, cuando rememoro Angustias que hacen que no se me olvide, tan bellos momentos Aunque no te importe, aunque ya no hables Estarás conmigo, que con tu silencio, me estás dando voces Porque estoy seguro de que lo recuerda, que lo llevas dentro, que te arruinera Que te está matando de remordimiento Y no te preocupes, yo con mis canciones tengo suficiente Cuando las escribo, me apoyo y me inspiro, cerca de tu vientre Aunque no me hables, aunque no te hable, eso no se olvida Tan bellos momentos, aunque no te importe, aunque ya no hables, aunque ya no goces Estarás conmigo, que con tu silencio, me estás dando voces Porque estoy seguro de que lo recuerdas, que lo llevas dentro Que te arruinera, que te está matando de remordimiento Que te arruinera, que te arruinera, que te arruinera Que te arruinera, que te arruinera, que te arruinera Que te arruinera, que te arruinera, que te arruinera Que te arruinera, que te arruinera, que te arruinera Y no te preocupes, yo con mis canciones tengo suficiente Cuando las escribo, me apoyo y me inspiro, cerca de tu vientre Aunque no me hables, aunque no te hable, eso no se olvida Tan bellos momentos, aunque no te importe, aunque ya no hables, aunque ya no goces Estarás conmigo, que con tu silencio, me estás dando voces Porque estoy seguro de que lo recuerdas, que lo llevas dentro De terror entera, que te está matando de remordimiento